La Venida de Cristo El día y la hora, nadie lo sabrá Pero viene una nube, todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá En el amo caliente y de tu paciente está La Venida de Cristo, el gloria y la maestra El día y la hora, nadie lo sabrá Pero viene una nube, todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá Le verá, le verá En el amo caliente y de tu paciente está La Venida de Cristo, el gloria y la maestra El día y la hora, nadie lo sabrá Pero viene una nube, todo ojo le verá Le verá, le verá, todo ojo le verá ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, bien, como Jehová, clamando estoy a mi Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, clamando estoy a mi Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que su presencia nunca abaste y que tu Espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy confiando en tus promesas, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que su presencia nunca abaste, clamando estoy como el pueblo de Israel, clamando estoy como el pueblo de Israel. Hoy nuestra alma depende de ti Señor, la gloria sea tu nombre para siempre, por siempre Santo Rey. Amado Dios, que su presencia nunca abaste y que tu Espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy como el pueblo de Israel. Amado Dios, que su presencia nunca abaste y que tu Espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy como el pueblo de Israel. Amado Dios, que su presencia nunca abaste y que tu Espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy como el pueblo de Israel. Amado Dios, que su presencia nunca abaste y que tu Espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy como el pueblo de Israel. Amado Dios, que su presencia nunca abaste y que su presencia nunca abaste y que su presencia nunca abaste, clamando estoy como el pueblo de Israel. oh gloria a tu nombre santo Dios santo el miedo 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 Quiero Redentor, llévame al lugar, Santísimo. Tocame, enviame, enviame a ti. Tocame, enviame, enviame a ti. Tocame, enviame, enviame, enviame a ti. Tocame, enviame, enviame, enviame a ti. Tocame, enviame, 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 enviame a ti. Tocame, enviame, enviame, enviame a ti. Tocame, enviame, enviame, enviame a ti. Oh, cócame, límpiame, déjeme aquí, Señor Cócame, límpiame, déjeme aquí Déjeme aquí, poderoso Dios Oh, aleluya, de noche va bien a tus años Al lugar santo, a la tarde y roce, Señor Tu rostro quiero ver, pásame la noche Por donde el sacerdote canta Tengo hambre, sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santo, Señor Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame, déjeme aquí Tócame, límpiame, déjeme aquí Oh, cócame, límpiame, déjeme aquí, Señor Tócame, límpiame, déjeme aquí Oh, cócame, límpiame, déjeme aquí Oh, cócame, límpiame, déjeme aquí Oh, cócame, límpiame aquí Oh, cócame, límpiame, déjeme aquí Oh, cócame, límpiame 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 aquí Take me past the out of course And through the holy place Past the brazen altar Lord, I want to see your best Take me past the crowds of people The priests who sing their praise My hunger and thirst for your righteousness ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!